La misión de la Asociación Cristiana Norteamericana Wells of Leading Water International arribó a Piura para iniciar su labor social en la zona rural de Las Lomas, Tambogrande y Salitral de Morropón, donde realizarán trabajos de perforación de pozos para extracción de agua para el consumo humano. Se ha visto un programa de perforación de pozos y estamos pensando, ya hemos conversado con Juan para que se empiece por Las Lomas, Viviano Alto, Viviano Bajo, porque son terrenos que se suponen mucho más suaves, ellos pueden hacer el pozo mucho más rápido y poder avanzar de esta manera, hacer más pozos. La misión forma parte del Memorando de Entendimiento de Cooperación Internacional suscrito con el Gobierno Regional, representado por el Gobernador Regional Reinaldo Gilbeck Guzmán y cuya coordinación y supervisión está a cargo de un equipo técnico de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Yo la verdad que estoy muy agradecido, me doy cuenta del sacrificio y el esfuerzo que se hace y además el beneficio, como yo conozco a sus pueblos tan pobres que no hay manera de ir a la luz. La perforación de estos nuevos pozos forman parte de un listado de 53 priorizados por la Unidad Formuladora de la Gerencia de Recursos Naturales, ubicados en 103 localidades y que permitirán beneficiar a 95.811 habitantes. La Gerencia de Recursos Naturales